Nuestra cita de hoy es con uno de los hombres más importantes del mundo circense nacional. ¡Comienza la vela! Lleva más de 50 años trabajando en este rubro, donde se ha desempeñado en diferentes roles. Llega un momento que yo digo, ya, voy a pedir la papapololía. Y me roba de ahí. Y voy a pedir a mi suegro. Me mandó a la cresta. ¿Cómo es mi familia? Usted le dijo, le dijo. Quiero pollear. Ella era contorsionista, tocaba la batería. Contorsionista la mujer de goma. ¿Vue la mujer de goma? Sí. Cuando empiezas a saltar a ese, se me pierde, ¿no? ¡Ay! ¡Pero cómo hice! ¡La mujer de goma, por si la mujer de goma! Ha sido payaso, malabarista, domador de leones, presidente del sindicato de circos. Y llegó el gran día que tenía que irse mi hermano. La última función. La última función. Perder a tu partner, a tu hermano, a tu compañero de trabajo. Y ese miedo que también tenías a que se desuniera la familia. Y es más, imagínate, yo pesqué mi peluca, mi chalupa y la guardia no me pintó más. Así es, señoras y señores. Nuestro invitado de hoy es Don Gastón Maluenda. Más conocido como el Tachuela Grande. A que no y le decimos, te pasa, a buscar. ¡Gracias! ¡Gracias!